Es una actriz y modelo rusa, nació el 2 de junio de 1983. Su carrera como actriz inició cuando fue aceptada en la Academia Teatral Vatankov. Su debut cinematográfico fue en la película The Last of the Slater, seguida por Vatsina y Gloss. Su gran oportunidad se presentó cuando se le ofreció uno de los papeles protagonistas en la película de ciencia ficción rusa, The In Habited Island, y en la secuela de In Habited Island, Skirmish. Yulija se convirtió en el rostro de L'Oreal y de Mexx. Apareció en A Good Day to Die Hard, duro de matar 5, junto a Bruce Willis. En la película, ella actuó como una antagonista rusa, llamada Irina. Ha participado alrededor de 16 proyectos cinematográficos. Y en 9 proyectos de televisión, el último fue en Roto Calpari. Música 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 Gracias por ver el video.